Diyunsa ha presentado por primera vez su evento Tendencias 2018, una ocasión ideal para renovar su residencia con detalles hermosos, muchos a base de cristal. Juliana Farajpumpo, quien es la mente creativa de las Tendencias Decorativas, nos habló de esas tres propuestas para adornar el hogar. Hemos decidido lanzar tres tendencias para diferenciar el producto en el mercado. La primera tendencia la llamamos Casa Blanca, esta está compuesta por el color azul y blanco con tonos de beige, ese color azul le da un toque diferente al hogar. La siguiente tendencia la llamamos Woody Interiors, esta está compuesta por los colores gris, café, beige y blanco y como lo dice el nombre no puede faltar la madera. Esta combinación de productos hacen ver cualquier habitación elegante y diferente. La última tendencia la llamamos Vive la Vida, esta es la tendencia de colores brillantes y esos colores alegres hacen ver cualquier habitación de una forma diferente, bonita y como lo dice el nombre nos hace querer vivir más alegre a todos. Las decoraciones de cristal son la base de estas propuestas que Diyunza propone para este 2018.